La vida Giovanni y mete el balón al lateral, al costado, porque la presión del paso en estos primeros compases de partido, dos minutos y medio, agobiante, va a ser Izan, lateral de banda, aquí enfoca el balón, ahí movimiento, ahí lo seca con la elástica, va a colocar el balón, busca nuevamente el control, ¿para quién? Para las pistas, Samu, si quiere ir, que bien lo hace Samu, en el fondo, mete un balón dentro del área, lo saca ahí, en el recorte el propio Eri, manda un balón arriba, largo, el balón que deja, que bote, para que sea el propio Acoidán, que la echa con el pie, para que sea el guarramete, Adrián, este mando un lado, no puede llegar Pablo Pérez, si la va a controlar, Diago, Diago, ¿para quién? Para Pablo Pérez, mete un balón al costado, rápida, quiere romper por ahí, el propio con velocidad, no pudo llegar con velocidad, el propio jugador, el equipo salva, y el balón va nuevamente a moverlo ya en portería, el equipo de Izan, primeros tres minutos y medio de partido, la web del paso, primer periodo, empate a cero, cadete, cadete, cada categoría cadete, Atlético, paso cero, escuela de fútbol, Izan, cero, el balón que lo va a mover, en la escuadra verde y negra, balón buscando arriba, en el salto, quiere recuperar la bola, era el propio jugador antes, la parsimonia del propio Ricardo Morete, ahí el balón la sacó al costado, lateral de banda, lo pone ya en movimiento a jugarlo, el conjunto verde y negro, el cambio, mete un balón para Izan, dentro de la Izan, se la prepara, el disparo, gol, 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 gol. El balón que lo colocó, se lo colocó para la pierna derecha, lo bajó abajo al tapete, le cruza el balón a la salida del propio jugador, el metalico, el de fútbol, Izan, Juan Adán, el primero para el paso, marca Izan, marca Izan, el primero que vale en tres puntos para el equipo de Abel Rodríguez, marca Izan, zapatazo como un alabajo, cruzado el palo, derecho de portería de Guarametalán, se adelanta el paso, cuatro minutos de partido, marca, marca Izan para el conjunto verde y negro, ojo al balón. Se está haciendo protagonista de la serie, en este partido, al final estamos en el 90, estamos en el 90, todo será tiempo, vamos a ver el lanzamiento, vamos al lanzamiento de la falta, al lanzamiento de la falta, favorable de la escuela de fútbol Icagua, ahí está el colegiado hablando con varios jugadores en la lucha británica, en el de dentro del área, Manuel Gutiérrez, ahí está Abel consinando lo suyo, ojo, que estamos ya llegando a la ratísima final, lanzamiento que va a patear esta falta, que va a colgar un balón, sobre la portería que defiende, L, guardameta, local Adrián, estamos en el minuto ya de juego, 1, 46, ahora, ojo al lanzamiento, va a patear, segundo periodo, esta falta de la escuela de fútbol Icagua, con 9 de Icagua, el lanzamiento, se pasea, la saca con la mano, parodian, 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 puede ser un ascenso, final, 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 que para donde Adrián, salva a los muebles, en la última jugada, con una mano providencial, sacó el balón arriba, el paso, el paso, el paso, el paso, el paso, que persigue William Naco, consigue el ascenso, consigue el ascenso, a la categoría cadete provincial, ahí estaba la parada, la parada de un gran guerrameta, una mano providencial, en la última jugada del partido para igualar en la escuela de fútbol Icagua, en un balón colgado, como mete la mano a Adrián, como saca un balón, una mano cambiada, y evita, en la igualada, y le da el ascenso al equipo cadete, al equipo que preside William Naco, salva, salva los muebles, salva los muebles del equipo verdineiro, pero sin duda, que lo hace grande Abel Rodríguez, que fue, nada más asesorar el silbato, a irse con lo suyo, que bonito, que bonito el gesto de Abel, que grande eres Abel, que máquina eres en el fútbol, que consigue meter a un equipo arriba, en una categoría superior, en la cadete provincial, el primer sueño, se logra, se consigue, aquí, en esta web, se lo hemos narrado, se lo hemos llevado en sí, en esta web oficial del club, que bonito el gesto, que bonito el gesto de Abel, se fue del banquillo, como una asolación, como un resorte, a los jugadores festejar, el triunfo con lo suyo, vale, 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 un ascenso, ahí está Abel Rodríguez, con los jugadores, en el centro del tapete, ahí intentando festejar, que bonito, que bonito, en uno de los sueños.